2 4 5 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 13 13 15 16 16 ¡Gracias! 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 La condenación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Esa es la gente. Ahora. Con esto. ¡Gracias! 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 ¡Ostias! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 A ver, no puedo costar de igual, se puso al costo de pino a mi ya. Si se haga sin efecto, lo estoy con este. Si lo haces, le dan por una cosa, pero no lo coja. Efecto que no lo llevo. Ah, acá este es un tipo de efecto. ¿Vale? No lo cojas. No lo ha quedado bien. ¿Vale? 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 de esta posición. ¿Quién sabe más tarde? Bueno, entonces... ¿Con el segundo? 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 Sí. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Vá! 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 Gracias.